Sí, el día sábado, 5 de la mañana, nos avisan de un accidente ahí en Avenida Sarmiento. Bueno, ahí se trató de un vuelco de un vehículo Volkswagen con 5 ocupantes. Mire, en este caso, ¿con qué cuadros se han encontrado? Cuando llegó la dotación al lugar, ya los ocupantes estaban fuera del rodado. Seguramente por el impacto que tuvo, salieron despedidos. Se lo estabilizó a todos en el lugar, con hospital. Y bueno, los 5 fueron derivados hacia el hospital. Bien, también tuvieron otra salida. En este caso, ¿qué ocurrió? ¿Una alarma en un supermercado? Sí, en un supermercado acá, cerca del cuartel. Llaman a la encargada, avisando que veía humo en el interior del comercio. Se despachó una dotación al lugar. Al llegar al lugar, se contestó que era un extractor que se había prendido fuego. Mira, ahí tuvieron que apagarlo ustedes, hubo que hacer alguna maniobra en particular. Sí, ahí se verificó que se haya apagado solo. Y bueno, se verificó que no haya más fuego en el interior, ¿no? Bueno, y el tendido eléctrico, obviamente. Sí, sí, sí. Bueno, también hubo otra salida en este caso, ¿de qué se trató? Verificaciones por el tema del viento, de caída de ramas y de cables y transformadores con el viento. Las ramas, algunos se hicieron chispas. O sea que fue complicado esa tarea. Sí, sí, sí. ¿De esos cuántos avisos tuvieron? Dos avisos. ¿En diferentes lugares? ¿De qué igual son? ¿Cercados? En diferentes lugares, en Loma del Medio, más precisamente. O sea, la zona más alta, la que más padeció el viento. Sí, sí, sí. Sí.